Hola, mi nombre es Gustavo Olievano, soy consultor de la nueva industria audiovisual y estoy aquí para hablaros de alternativas al emprendimiento dentro de este módulo de contenidos audiovisuales en los cuales estamos tratando la temática de si tiene sentido emprender. Vengo precisamente a hablaros de estos temas ya que tengo experiencia tanto en el emprendimiento de proyectos culturales como empresariales, ya que vengo por ejemplo del ámbito musical en el cual hemos sido promotores tanto en Caracas, Venezuela como en Madrid, España, de nuevas escuelas de música con un concepto formativo bastante novedoso y luego también de proyectos culturales específicos. Y finalmente en el ámbito empresarial también soy promotor de una franquicia llamada Los Martes Invaden la Tierra relacionada con el cine y con el aprovechamiento de espacios comerciales que no tienen rentabilidad en determinada franja horaria para la realización de sesiones de cine. Aparte de esto, vengo de una exitosa iniciativa de crowdfunding para el desarrollo de un proyecto literario, con lo cual, y bueno, he realizado también activismo a nivel de periodismo en distintos medios online para España. Con lo cual, bueno, tocando todas estas vertientes del activismo, de iniciativas de crowdfunding, de emprendimiento cultural y de emprendimiento empresarial, vamos a tratar la temática de nuevas alternativas al emprendimiento.